Esclerosis lateral amiotrófica. La esclerosis lateral amiotrófica conocida como ELA es una enfermedad neuromuscular degenerativa que afecta a las neuronas motoras en el sistema nervioso central, es decir, en el encéfalo y médula espinal. Este tipo de células proyectan sus axones, que son aquellos encargados de conducir el impulso nervioso, hacia los músculos, por lo que las neuronas motoras o motoneuronas se encargan de controlar el movimiento de los músculos. En la ELA lo que sucede es que este tipo de células, las motoneuronas, se van degenerando, disminuyen su funcionamiento y mueren. Como consecuencia, los músculos se van atrofiando porque no llegan a ellos los impulsos nerviosos que hacen posible el movimiento, pudiendo llegar incluso a la parálisis. Esto quiere decir, nuestro cerebro es quien da las órdenes de los movimientos. Esas órdenes que manda el cerebro a los músculos llegan a ellos a través de las neuronas. Si las neuronas no funcionan correctamente, los músculos no pueden llegar a ejecutar los movimientos. ¿Por qué el nombre de ELA? La palabra esclerosis significa endurecimiento, y como hemos explicado en el video de esclerosis múltiple, consiste en que la mielina de las neuronas se pierde en múltiples áreas, produciendo placas de desmielinización, dejando cicatrices o zonas endurecidas. Esta esclerosis se da en la zona lateral de la médula espinal, y el término amiotrófica hace referencia a la atrofia que se da en los músculos derivado de la patología. La causa de esta enfermedad es desconocida, no es contagiosa y puede afectar especialmente a adultos entre 40 y 70 años, pero también se dan casos en personas más jóvenes, de manera que la horquilla de edad es ampliable. Se da con mayor frecuencia en hombres que en mujeres. Su aparición es fortuita, hemos dicho que no se conoce su causa, pero tampoco se han identificado factores de riesgo asociados. Los síntomas de la enfermedad varían entre personas. Por lo general, a la mayoría de los afectados suelen aparecerle señales como que se sienten fatigados, pero es una fatiga inusual en brazos y piernas. Les dan calambres musculares, tics nerviosos, presentan falta de coordinación, tienen dificultades para hablar, se le caen los objetos. Poco a poco, el paciente lleva a cabo con mayor dificultad tareas sencillas como escribir. Se ve afectada la comunicación oral, respiración, capacidad de masticar o tragar, pero se mantienen intactos los músculos oculares, los sentidos, el intelecto y la memoria. No se ha encontrado una cura para la ELA. Su tratamiento consiste en el alivio y control de los síntomas. Esto se lleva a cabo a través de los medicamentos oportunos que recete el médico. Terapia física, que pueda ayudar a fortalecer los músculos no afectados y mejorar la salud cardiovascular de las personas. Terapias del lenguaje para hacer frente a la dificultad para hablar. Ayuda con la nutrición para tener una alimentación adecuada con suficientes nutrientes, calorías y líquidos y evitar la pérdida de peso y debilitamiento, así como apoyo para respirar a medida que los músculos encargados de la respiración se debilitan. En el año 2014, esta enfermedad se hizo un poco más conocida por la sociedad debido a una campaña conocida como el desafío del balde de agua helada o Ice Bucket Challenge, la cual fue una iniciativa que en tan solo semanas dio la vuelta al mundo, gracias a diferentes personalidades del mundo de la tecnología, la moda, el cine y muchos otros famosos, que se desafiaron entre sí con el objetivo de ponerse por un instante en el lugar de las personas que tienen ELA, sintiendo por unos segundos algo similar a lo que sienten constantemente. No ha estado exenta de críticas, pero la iniciativa ha podido recaudar una millonaria suma para apoyar a la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica, quienes actualmente estudian la enfermedad y brindan atención a quienes la padecen, teniendo en cuenta que los diferentes tratamientos son altamente costosos.